Hola, buenas noches, soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente damos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. Nos interesa mucho tu opinión, así que no dudes en enviarnos todos tus comentarios a noticias.kwtv.com.mx. Hoy es miércoles 27 de febrero y estos son nuestros titulares. Ayer por la noche la PGR detuvo a Elba Esther Gordillo por desvío de recursos del sindicato de maestros. En Michoacán cientos de ciudadanos se manifiestan en contra de la policía comunitaria. Además el día de mañana miles de fieles despedirán al papa entre misas y mariachis. Y en los deportes el piloto Memo Rojas se encuentra listo para el Gran Am. Ayer por la noche la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, fue detenida en el aeropuerto de Toluca por desvío de recursos del sindicato que encabezaba. Esto fue lo que pasó. Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue detenida a este martes en el aeropuerto de Toluca junto con tres personas más por presuntamente participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita en cuentas de este sindicato. Se concluyó la participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, denunció un desvío de 2.600 millones de pesos en dos cuentas pertenecientes a este sindicato. ...simples operaciones más dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2.000 millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Los desvíos de recursos incluyen pagos de tarjetas de crédito de compras en centros comerciales, pagos a clínicas de cirugía estética, galerías de arte y compra de propiedades en el extranjero. Este dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de educación en el sindicato y entre otras muchas cosas se ocupó para pagar una tarjeta de crédito de Neymar Marcos por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares, cerca de 40 millones de pesos. La PGR aseguró que todas las operaciones de triangulación fueron producidas a través de cuentas bancarias en el extranjero y que falta por analizar los recursos en bancos mexicanos. Desde la Ciudad de México, Marían Cresán, KW Noticias. A mediodía y después de una hora de escuchar los cargos en su contra y los derechos que tiene como imputada, Elvester Gordillo prefirió no emitir declaraciones ante el juez y solicitó la duplicidad del plazo de término constitucional de 72 a 144 horas, por lo que será la noche del próximo lunes cuando se resuelva su situación jurídica. Veamos cuáles son los cargos imputados a la lideresa sindical. La líder del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Educación escuchó tras las rejas los delitos de los que se le acusan. Con semblante desencajado, Elvester Gordillo fue conociendo cada una de las acusaciones que se le hacen, desde enriquecimiento ilícito hasta operaciones con fondo de procedencia ilícita. Tras hora y media de guardar silencio, la ahora acusada se reservó su derecho a declarar y pidió que se duplique el plazo constitucional para resolver su situación jurídica, lo que significa que será hasta el próximo lunes cuando se resuelva si será sometida a un juicio. Por su parte, su abogado aseguró que ni siquiera conocen el expediente y que las personas acusadas de realizar los movimientos bancarios no son señalados como parte del sindicato de maestros. Por lo pronto, Elvester Gordillo pasará los próximos días en la cárcel. La orden de aprehensión ya está cumplida, vamos a esperar a que el juez resuelva la situación jurídica en el plazo que solicitamos que se duplique. No sabemos todavía, le digo, no hemos leído el expediente, el expediente es voluminoso. No, lo que reporta la denuncia, lo que yo les digo es que aparecen, según el expediente, que hay operaciones que ellos hicieron en cuentas bancarias. No dice ni una cosa ni la otra, ni que eran del sindicato ni que no lo eran, solo dice eso. Por lo pronto, Elvester Gordillo pasará los próximos días en la cárcel, para lo que pidió alimentación especial por tener problemas de salud. Desde la Ciudad de México, Paola Mendoza, KW Noticias. La captura del Elvester Gordillo también causó revuelo en el Senado de la República, a pesar de que los diferentes partidos políticos apoyaron esta decisión. Esta es la información. El presidente del Senado y antiguo secretario de Hacienda dijo que anteriormente no se detectaron actos ilícitos en las cuentas del sindicato, y además negó que se hayan perdonado delitos durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Algunos de los líderes sindicales más criticados a nivel nacional por su riqueza militan en el Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el gobierno, ante lo que el coordinador de ese partido en el Senado pidió mesura. Los legisladores coincidieron en que la captura del Elvester aporta a la transparencia y justicia en el país, y admitieron que se deberá continuar trabajando en esa misma línea. Sin importar la reacción de los senadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya anunció marchas en todo el país bajo el argumento de que la captura es un tema político. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Pero ¿quién es realmente Elvester Gordillo? Nuestro compañero Jesús González nos preparó el perfil de la lideresa sindical. Veamos la nota. Elvester Gordillo, de 68 años de edad, comenzó su carrera política en 1970 cuando se integró al Partido Revolucionario Institucional, paralelamente formaba parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dieciocho años después, la maestra Gordillo se convirtió en la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Su carrera política continuó hasta que tuvo diferencias políticas con el partido en el que militaba y al ser expulsada creó de la mano del Sindicato de Maestros un nuevo partido político en 2006 llamado Nueva Alianza. La política ha sido diputada y senadora y como lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre ha sido criticada por ser partícipe de actos corruptos al interior del CENTE. Elvester Gordillo estuvo al frente del principal sindicato de maestros en toda América Latina durante cuatro sexenios, hasta que en 2013 fue capturada en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, por supuesto lavado de dinero y desvió de las cuentas del gremio que hasta el momento suman 2.600 millones de pesos. En otros temas, en Michoacán centenares de ciudadanos se manifestaron en contra de la recién surgida policía comunitaria, ya que aseguran son respaldados por un grupo de narcotraficantes. Abril Villegas nos tiene todos los detalles. Cerca de 200 personas entre mujeres y niños se manifestaron en contra de la recién surgida policía comunitaria en dos municipios del estado de Michoacán, ya que aseguran que son respaldados por un grupo de narcotraficantes provenientes del estado de Jalisco. Este grupo armado ciudadano fue creado bajo el argumento de que están cansadas por la inseguridad que viven sus comunidades, ya que las autoridades correspondientes no han garantizado su seguridad. Necesitamos a alguien que nos defienda, no nomás a personas que piden fotos, también a las personas, a los niños que se ponen afuera a vender drogas, a niños de 12, 13 años que se ponen a fumar marihuana, que les dan esas personas, hay que evitar eso. Con camisas, pancartas y gritos, exigieron la salida de la Policía Comunitaria de Apaxingán. Hombres, mujeres y niños pidieron el apoyo del gobierno para que regrese la tranquilidad a sus municipios. Aquí no nos dan apoyo. ¿Cómo quieren que aquí no haya delincuentes? Si aquí vienen y la gente nos esconde. ¿Cómo? Abril Villegas, KW Noticias. Por la madrugada, un fuerte incendio arrasó con el famoso Mercado de la Merced, ubicado en el corazón del Distrito Federal. Esta es la información. Un fuerte incendio arrasó con el famoso Mercado de la Merced, ubicado en la zona centro del Distrito Federal, el cual consumió más de 8 mil metros cuadrados de la nave mayor de dicha central de comercio. Cerca de las 4.45 de la madrugada inició el siniestro. A las 7.45 fue controlado por los bomberos que llegaron de diferentes delegaciones para apagar las llamas que consumieron más del 70% del mercado. Ahora la Procuraduría del Distrito Federal ya investiga la causa que generó este incendio y pese a que quedó destruido una gran parte del mercado, no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales. Ahora veamos qué está pasando en el resto del mundo. Benedicto XVI aclaró hoy que su decisión de renunciar al pontificado no significa bajarse de la cruz ni regresar a una vida privada, ya que cuando aceptó ser papa en el 2005 sabía que iba a servir a la iglesia para siempre. En un largo discurso de adiós pronunciado ante más de 150 mil personas en la plaza de San Pedro, el obispo de Roma reconoció que a lo largo de sus casi 8 años de papado tuvo momentos positivos pero también afrontó tempestades. El papa terminó su discurso asegurando que amar a la iglesia significa también tener la valentía de tomar decisiones difíciles, poniendo siempre en primer lugar el bien de la iglesia y no el propio. ¿Ustedes qué le agradecen al papa? Envíenos todos sus comentarios a través de Facebook o en nuestro correo noticias arroba kwtv.com.mx, los mejores comentarios aparecerán en nuestro noticiero el día de mañana. La frase positiva del día de hoy es de Jimmy John Mitchell. Nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. No te vayas porque enseguida regresamos con lo mejor del mundo deportivo.